Esta noche está con nosotros la directora del Museo de Arte de Lima, Natalia Maglouf. Vamos a conversar con Natalia sobre la más reciente exposición del Mali, Perder la forma humana. Es una imagen sísmica de los años 80 en América Latina. Esta muestra ha sido organizada conjuntamente entre el Mali y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de España. Vamos a darle la bienvenida entonces a Natalia Maglouf. Natalia, bienvenida. Gracias por estar aquí. Yo estoy feliz de estar aquí. Esta muestra es conmovedora y sumamente fuerte. Sí. Yo creo que es una de las exposiciones más impactantes que hemos tenido en el museo y es en realidad un esfuerzo mayor y es el reflejo en realidad de un trabajo colectivo, que es algo muy importante de señalar. Los curadores de la versión que ahorita está en Lima, Miguel López, curador peruano, Ana Longoni, que es argentina, y Fernanda Carvajal, que es chilena, son parte de algo que se llama la Red de Conceptualismos del Sur, que son más de 31 investigadores que han participado en este proyecto muy amplio de jóvenes investigadores que han estado investigando e indagando en el pasado reciente para recuperar prácticas alternativas que habían quedado marginadas de la historia, que habían quedado olvidadas, pero que en su momento fueron claves para definir nuevas formas de pensar y de hacer arte. Desde formas colectivas, de trabajo colectivo, arte relacionado con el activismo, el activismo político, el activismo de género, el arte sale a las calles y de cierta forma se desdibuje en ese proceso una serie de categorías con las que nosotros estamos siempre jugando, arte y política, como extremos opuestos que se unen, o la idea de la obra de arte y el documento. El documento que además tiene una posición frente a la violencia, ¿no? Exactamente. Eso es súper importante y eso es lo que mejor se aprecia y mejor se siente en esta muestra extraordinaria. Sí, es un esfuerzo enorme. Hemos tenido que hacer malabares para poder tener esta exposición en Lima. Es un reto de muchísimos sentidos, pero creo que quien la ve sale como vido de la muestra. Ahora, hay que recordar, a esta exposición no ha prestado ahora en grandes instituciones, ha prestado ahora a los propios artistas. Los propios artistas. Porque son piezas que han ido saliendo un poco de los roperos, de personas que las han estado cuidando, de archivos, son registros de acciones callejeras, son obras, dibujos y registros de performances. Entonces... Abarca entre 1973... Más o menos. Y 1994. El margen es Pinochet y la Revolución Zapatista, un poco, ¿no? México. Y México. Y en realidad abarca todo el continente y es algo que para todos, para muchos es nuevo. Si bien algunos de nosotros podemos conocer a algunos de los artistas, en realidad es como redescubrir otra historia, otra historia del arte, por cierto, y es una exposición que definitivamente invita a la reflexión y a pensar de nuevo todo un periodo que ha sido muy complejo para la región. Claro. Y que además, de alguna forma, nos alecciona a intentar que no se repita, aunque se repite. Desgraciadamente se repite. En otros países, además, no en los que vivieron o en los que vivimos el dolor y el oprobio de estas décadas, de estas casi dos décadas que se retratan en esta exposición. ¿Hay artistas peruanos, Natalia? Sí, hay varios artistas peruanos, entre otros Sergio Ceballos y el grupo Chaclacayo, están los CNN, está el grupo Huayco y está, bueno, individualmente Gerber Rodríguez y me puedo estar olvidando de alguno de este momento, pero digamos, hay una representación bastante interesante de artistas peruanos y creo que puestos en este contexto cobran un sentido. Está Fernando Bedoya, me estaba olvidando de Fernando Bedoya, a quien le vamos a hacer una exposición el próximo año, un artista que ha ido transitando entre Buenos Aires y Lima a lo largo de las últimas décadas y que la verdad es que hizo un trabajo muy interesante en el tema de las acciones callejeras en Argentina. Claro, porque, digamos, la mayoría de artistas son peruanos, chilenos, argentinos, mexicanos. Hay artistas de toda la región, prácticamente, bueno, de gran parte de la región, de Brasil también, y en realidad nos permiten mirar a una forma distinta de hacer arte, que es algo que no solemos pensar dentro de esa categoría. Sí, pues, eso es verdad. Ahora, el título, el título es poderoso, ¿no? Sí. Perder la forma humana. Sí, tiene que ver que gran parte de estas prácticas y estas obras trabajan con el cuerpo, ¿no? Y trabajan con el cuerpo de diversas formas llevado al límite. Creo que lo que se va a ver allí en la exposición, lo que se ve en la exposición, permite entender lo que las personas son capaces de hacer y la forma en que son capaces también, somos capaces de transformar nuestro entorno, nuestra forma de pensar. Aquí hay cambios grandes en este proceso de ideas acerca del género, de la política, de la acción callejera, de mil cosas. De la voz. De la voz, sí. De la voz. Y creo que eso es algo que es inspirador, es decir, es posible tener una posición distinta, es posible expresarla. Estas son acciones, es importante señalar, muy alejadas de la actividad partidaria propiamente, el trabajo político tradicional. Y eso es algo que se rescata muy conscientemente en este proyecto de la red de conceptualismo. En toda la muestra. Sí. ¿Y la muestra está desde cuándo y hasta cuándo? Ya está abierta, está hasta marzo y, como siempre, el domingo es a sol, en el Mali. Es un esfuerzo que hacemos para que la mayor cantidad de gente pueda visitar el museo. Está abierto, salvo los sábados, hasta las 8 de la noche, que también son horarios flexibles que permiten que el público pueda venir. Y tenemos en paralelo una exposición sobre Sergio Ceballos, que es uno de los... Es uno de los artistas que hace una exposición y esta exposición específica sobre Ceballos nos permite profundizar en el tema. ¿Y cuáles son o cómo destacas las obras de Ceballos? Porque la muestra de Ceballos se llama Un Cuerpo Ambulante. Sí, tiene que ver con las actividades del grupo Chaclacayo que trabajaron en torno al cuerpo humano y la performance y nociones de género, de travestismo. Es una exposición epocal que se hizo en el Museo de Arte de Lima en el año 84 y que nunca más se volvió a ver en el Perú. Los artistas que participaban en el grupo, Helmut Sota, Raúl Avianeda y Sergio Ceballos se fueron a Alemania y no volvieron más. Hasta ahora que hemos podido hacer esta exposición con Sergio Ceballos y recuperar parte de esa historia de... Y de las obras. Y de las obras que es un trabajo sumamente interesante, complejo y difícil. Pero yo creo que vale la pena verlo y creo que en el contexto de la exposición que estamos haciendo en conjunto con el Reina Sofía es una forma de entender un poco más el contexto local y entrar un poco más al contexto local. Ahora viene también una publicación propia en Mali que estamos haciendo en relación al grupo Chaclacayo y es parte del trabajo que venimos haciendo en el campo contemporáneo de rescatar la memoria del arte contemporáneo en el Perú del arte reciente, la memoria reciente del arte en el Perú desde los 60 en adelante de la mano de un grupo de curadores jóvenes que la verdad están haciendo un trabajo extraordinario en la investigación recuperando figuras y obras que habían caído en el olvido que no siempre calzaron en las ideas preconcebidas acerca de lo que es arte y sobre todo a la mano de Miguel López estamos tratando de cubrir un poco esa beta parcialmente en la medida de las posibilidades en el marco también mucho más amplio del trabajo que venimos haciendo en el campo del arte contemporáneo con artistas de distintas generaciones y revalorándolo, ¿no? distintas tendencias, sí. Porque claro, ¿en su momento fue considerado arte o no? ¿Cómo se trató? Yo creo que muchas de estas prácticas, si bien fueron realizadas por artistas no siempre fueron concebidas como obras artísticas y por eso nunca fue tampoco coleccionada ni valorada como objetos artísticos en sí mismo yo creo que hay un proceso de recuperación de importancia de estas acciones, de estos trabajos colectivos que no siempre además se traduce en una obra muchas veces son acciones que quedan registradas en video o en fotografía Pero es que son nuestros tiempos Son nuestros tiempos Suena un poco paradójico que no lo notemos mientras apreciamos cómo ha quedado la historia registrada a través del arte a lo largo de la humanidad de la existencia del hombre y bueno, sobre todo en el apogeo del renacimiento lo estamos viendo, todo es histórico Sí ¿Por qué nos bloqueamos frente a lo contemporáneo? Porque tenemos unas ideas muy estrechas a veces acerca de las categorías con que nos manejamos en general y en el arte en particular somos creo bastante conservadores en lo que respecta al arte y somos muy... O somos temerosos Temerosos de cambiar y de pensar de confrontarnos con algo distinto yo creo que lo que estas exposiciones hacen nos guste o no nos guste calce con nuestras ideas o no calce con nuestras ideas es confrontarnos con algo distinto y creo que una de las cosas más conmovedoras de la exposición es ver que efectivamente si bien no todas estas obras fueron hechas con el propósito expreso de ser obras de arte en realidad tienen... fueron hechas muchas veces casi siempre por artistas pero tienen una carga poética muy fuerte y yo creo que eso es lo que le da a la exposición esa complejidad y esa riqueza que yo creo que... yo recomiendo de verdad que toma tiempo verla es una muestra muy grande con mucho material y muy intensa pero vale la pena pasarse una tarde una mañana en el museo y ver las exposiciones porque de verdad va a ir a Buenos Aires y luego todo este material se dispersa regresa a sus lugares de origen y difícilmente se volverá a ver algo así en mucho tiempo lo perdemos de vista es la calle de nuestros tiempos así es y una calle que ha madurado y nos permite convivir como convivimos ahora ¿no? me parece excepcional te felicito Natalia bueno, muchas gracias la verdad extraordinaria tu gestión tu gestión permanentemente es muy buena yo creo que ese es el el truco es que no es una gestión individual es la gestión colectiva que hace que el museo sea posible y ese es un tema que que me parece muy importante enfatizar ¿no? el museo es producto del trabajo constante de muchas generaciones de peruanos y en cada generación de un grupo amplio de personas que de distintas formas desde la empresa privada desde el público que nos visita y nos apoya con su presencia desde el equipo que trabaja el equipo profesional es una suma de voluntades y es un esfuerzo mayor que no hay que olvidar que se gestiona a punta de un enorme esfuerzo ¿no? este y la verdad es que el hecho de que existamos y que podamos sacar adelante proyectos de semejante ambición tiene que ver con ese proceso no solo de institucionalización que hemos logrado sino también de ese de ese apoyo colectivo hay muchas personas que han puesto el hombro para que esta exposición pueda presentarse en Lima muchas de ellas que cuyos nombres no figuran necesariamente pero creo que eso es parte del 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 gusto de trabajar en el museo es justamente eso ¿no? Gracias Natalia Gracias a ti Gracias por tu gestión que nos realmente nos alimenta el espíritu a todos a todos los que vivimos en Lima muchas gracias vamos a hacer un corte pequeñito y regresamos estamos en Mira Quien Hago